hola amigos de youtube les saluda a sir john sol y en esta ocasión está igual gameplay de my super mario maker del cual ahorita estamos ingresando disculpen si estoy hablando algo raro es que estoy usando una pérula en la boca que me recetó el doctor y no puedo hablar bien muy bien ahí nos salió que se quedan datos del guardado vamos a oprimir el botón a bueno y nos aparece esto aparentemente tengo que jugar bueno acá nos sale un aviso y nos dice a cuidado parece que alguien no terminó este nivel y lo dejó a medias tendrás que terminarlo tú muy bien acá ya estamos viendo coloca elementos siguiendo las indicaciones que aparecen en el fondo si te equivocas en algo este usa el borrador muy bien acá nos sale ya para crear un nivel ya que este juego se trata de crear niveles de mario de cuatro formas de super mario bros super mario bros 3 super mario world y new super mario bros you muy bien voy a crear acá estoy aprendiendo a moverlos bueno ahí nos dice que pongamos un hongo acá un signo interrogación bueno y le voy a poner unas monedas acá me dice que pongamos una tubería con una planta agrandar esa tubería a como un bloque y con una moneda ajá y bueno con bloque y un resorte acá nos dice que agitemos al al cupa al cupalín creo se llama no cuando tú lo agitas cambia de color y cada color varía no en su forma de caminar bueno acá ponemos un vas y un un cupalín ocupa no ocupas disculpen si no es correcto la manera más fácil de ponerse vamos haciendo varios clics se puede decir no ahí me equivoqué voy a terminar esto bueno ahí está el borrador y con eso lo borro y bueno acá agrego un cupalín le pongo alas bueno acá terminamos bueno acá me sale un mensaje crees que ya está listo entonces es hora de volver al punto de inicio y jugar el nivel para probarlo toca jugar para hacer una prueba intenta superar el nivel que creas bueno acá voy a jugar acá me dan cuenta que cuando agregamos la moneda se vuelve un bloque así con varias monedas y si no agregamos nada simplemente es un bloque con una moneda en el caso que sea de interrogación bueno ahí se dan cuenta el cupalín de arriba no se cayó y es porque lo agitamos si no lo hubiésemos agitado hubiese caído de arriba cada color es diferente acá también este cupalín de acá y bueno terminamos este nivel que hemos creado nos sale un mensaje que dice bravo completas el nivel ahora toca en el robot para guardar ahí vamos a guardar el nivel bueno acá en el gamepad me sale ponerle un nombre bueno acá en el gamepad me sale ponerle un nombre le estoy poniendo nombre nook ahí ya se guardó el primer nivel creado en el juego por ahora solo tenemos estos elementos están disponibles nuevas opciones bueno ahí nos aparecen algunas nuevas opciones ahí cambia a bajo de la tierra un nivel bajo de la tierra y también tenemos la opción de New Super Mario Bros U y como pueden ver ya se mira todo en 3D y para que nos aparezcan más opciones tenemos que jugar aproximadamente nueve días si no me equivoco y nos va a ir cada día nos aparecen nuevas opciones ahora voy a jugar en el ya dispones de los elementos básicos para crear niveles combínalos usando tu imaginación bueno acá voy a jugar en el mismo nivel pero en modo de New Super Mario Bros U como pueden ver todo el juego se adecua según lo que hemos cambiado cuando también jugamos en modo Mario Bros U podemos coger el caparazón y en el modo de New Super Mario Bros no se puede acá también podemos rebotar en las paredes que no se puede hacer en el otro modo entonces cada ya puedes usar el menú inicio te permite acceder a otros mundos y bueno del juego ¿no? y también acceder al manual del juego bueno ahí nos salen las opciones crear un nivel desafío 10 Marios los amigos pueden ampliar tus posibilidades creativos si colocas un amiibo en el contacto NFC bueno yo le hice clic ahí pero nos va a abrir el manual electrónico lo voy a cerrar porque realmente no nos sirve esto lo voy a cerrar porque realmente no nos sirve esto no se ve lo que pasa bueno muy bien acá tengo un amigo cerca y lo voy a usar para que puedan ver los amigos solo funcionan en la versión de New Super Mario Bros bueno voy a aumentar unos unas plantas piraña le voy a poner alas ah me había olvidado un Goomba y se les puede agrandar con el hongo así que ahí les pongo un hongo a los Coopalines, al Goomba, a la planta piraña ahí a la tubería bueno en la tubería me equivoqué bueno ahí lo meto mejor al Goomba y bueno ahí voy editando el nivel a como te guste acá voy a poner un trampolín y bueno acá a Mario lo muevo más allá porque está incomodando acá vamos a poner otro Goomba acá vamos a poner otro Goomba le vamos a dar a mmm vamos a ver que más podemos hacer bueno acá un hongo le voy a poner bueno acá un hongo le voy a poner por ahora solo podemos usar estos objetos como les mencionaba se van a ir desbloqueando en aproximadamente nueve días cada día te va a ir apareciendo nuevas opciones para que puedas crear la verdad que el modo que más me gusta es el de Super Mario World pero ahorita solo tengo estos dos modos ojalá mañana se desbloquee el siguiente modo porque de verdad que tengo ganas de jugarlo y bueno por qué hicieron esto Nintendo por qué hicieron esto Nintendo fue porque ellos este creen que bueno de esta manera uno va a aprender a usar lo básico y cuando si tienes todo de golpe uno va a aprender a usarlo todo entonces de esta manera aprendes a usar lo básico todos los bloques todo esto y cada día aprendes no bueno acá voy a usar el Amiibo que les dije que tenía la mano es el Amiibo de Yoshi el que tenía y bueno a ver lo voy a poner allá para que lo puedan ver como les decía los Amiibos solo funcionan en este modo y ahorita voy a mostrar que pasa si lo cambiamos ya pero primero voy a jugar este nivel y ahorita como pueden ver me transformé en Yoshi bueno en el caso que no tengamos amigos también se van a poder desbloquear de otras formas a través de arretos que bueno todavía no sé y bueno acá y también los sonidos cambian ahora escuchen bueno eso fue lo que me gustó ahora voy a guardar este nivel y voy a seguir creando algunos niveles para que los puedan ver y ahora voy a... bueno acá ustedes ya saben se puede cambiar a Mario Bros. U ahí está ustedes lo pueden ver ahora voy a jugarlo en este modo para que lo puedan... para que vean lo así ve ahí está el hongo que yo puse que transformaba a Yoshi se convirtió en el hongo helicóptero en New Super Mario Bros. U ya que como les dije ya que como les dije solo se puede usar en el modo de New Super Mario Bros. y 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 bueno o sea mañana planeaba subir otro video pero me acabo de enterar de que esta saliendo una nueva actualización que ya no no te no va a ser por días si no va que esta actualización permite el juego y cada 15 minutos y se te permite desbloquear los elementos del juego que y objetos y demás y los demás modos el de Mario Super Mario World y el de New Super Mario y el de Super Mario Bros. 3 entonces me parece genial porque así se va a poder jugarlo más rápido ¿no? yo estaba algo triste porque no había el otro modo pero ahora sí está genial posiblemente la actualización ya haya salido o salga en un momento o salga dentro de un momento pero bueno bueno acá ya voy a terminar de jugar este nivel y ya estoy llegando a la meta y bueno acá algo curioso que no avance y no no puedo seguir bueno ya sabes si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal de Facebook para ver los mejores gameplays unboxing y más bueno esto sería todo y muchas gracias